Bienvenido a las nueve civilizaciones antiguas que desaparecieron sin dejar rastro alguno, que fueron las más extrañas de toda la historia, desde la espeluznante imagen de la miniatura, hasta esta otra civilización que se perdió en el Pleistoceno. Antes de comenzar con este video mi hermano menor panda te reto que le des un me gusta sin respirar y te suscribas del canal, a los mejores comentarios les daremos un corazón, el reto de me gusta será obtener 20 mil me gusta en menos de 72 horas, ¿será que lo podremos alcanzar? Sin nada más que decir que comience el show. El terror en la puerta de tu casa. Número 10. Clovis en Estados Unidos. Al sur de los Estados Unidos se establecía lo que se conoce como cultura Clovis, Clovis así es, puede sonar hasta un nombre muy extraño, su nombre proviene de Clovis una localidad de Nuevo México cercana al hogar donde se encontraron sus primeros restos arqueológicos, estos datan alrededor de los 10.600 y 11.250 años antes de Cristo, y habían diversos yacimientos, especialmente dedicados a actividades relacionadas con la mantanza de grandes mamíferos, al parecer eran uno de esas civilizaciones que mataban animales demasiado enormes, que hoy en día te lo encuentras por delante y te devoran por completo, aparecieron desde entonces por estados como Montana, Arizona y Florida, existe un sinfín de especulaciones sobre los Clovis, e incluso hay una segura que fueron estos cazadores de mamuts irresponsables de su extinción. Lo cierto es que esta cultura desapareció y aunque no se sabe con certeza la causa, se cree que tuvo mucho que ver la miniera de hielo que padecieron. No obstante, las últimas investigaciones defienden la idea de que el motivo fue el impacto de un asteroide. Así es, fue la primera civilización humana la cual se extinguió debido a un desastre natural. Esperemos que no seamos la nueva civilización humana que nos extingamos por culpa de un desastre natural. Número 9 Caral, Perú Entre los años 3000 y 1800 a.C. se levantaron las pirámides de Caral, en el seno de una civilización que se extendía por el norte chico en Perú, y que está considerada la ciudad más antigua de América. Sus 626 hectáreas de perímetro de esa ciudad fueron sagradas y también declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el 2009. Se calcula que en ella habitaban alrededor de 3000 personas, con una sociedad claramente estructurada y con conocimientos científicos, pero alrededor en el año 1800 a.C. Caral y todos los departamentos de la zona quedaron deshabitadas. Una de las teorías asegura que se produjo una gran migración por culpa de fenómenos meteorológicos y una serie de terremotos que obligaron a abandonar el territorio. Sin duda lo que tiene mucho que ver también que esté en la lista y que sea tan increíblemente atractiva, es la manera en la que construían sus edificaciones, o bueno, los monumentos que tienen puestos que parece un museo en forma de ciudad de tamaño real. Número 8. Gobekli Tepe, Turquía En Gobekli Tepe, Turquía, en la ciudad de Turquía, se encuentra Gobekli Tepe, considerado el lugar de culto más antiguo construido en el hombre. Las distintas excavaciones arqueológicas desde que fue descubierto en 1995 han salgado a la luz templos, edificios civiles y numerosas estatuas que han contribuido a que se considere de este un lugar de peregrinación. Aunque diversas especialistas defienden que eran edificaciones comunales y no religiosas, Gobekli Tepe data entre los años 9000 y 7500 a.C. Abandonados por completo hace, bueno, siglos mejor dicho, y sus construcciones fueron sepultadas a propósito, aunque todavía se esconde el motivo. Así es, lo más extraño de esto y que embarca un gran secreto y cosas que no se pueden decir alrededor del top, es que, lamentablemente, sí, alguien escondió y sepultó a esa ciudad por completo. Habría sido un gobierno, habrán sido los mismos que lo construyeron o qué fue exactamente la razón que nos querían esconder para nunca encontrar estos monumentos de peregrinación. ¿Tú qué crees, mi hermano menor panda, Gobekli Tepe, de esta posición, tenía algo más que mostrarnos? Seguimos con Nafta Playa en Egipto. Esa nueva civilización a 800 kilómetros del Cairo, en pleno desierto y nubia, se sitúa en Nafta Playa, cuya animática civilización se cree que alcanzó su máximo apogeo entre los años 6.000 y 5.600 a.C. Considerado el mayor complejo ceremonial prehistórico de la antigüedad, lo que más ha destacado él es un círculo de piedra, más antiguo que el de Stonehenge, y que se cree que podría haber sido un observatorio astronómico para aquella época y civilización. Sin embargo, se desconoce el motivo por el que Nafta Playa fue abandonada repentinamente, y algunos arqueológicos aseguran que sus habitantes son el origen de las grandes ciudades que surgieron tiempo después a orillas del río Nilo. Puede que haya sido alguna profetización que haya hecho creer a todos estos habitantes de que pronto se vendrían malos augurios en sus tiempos y en esas zonas, y todos lo hayan tenido que evacuar instantáneamente. O también se habla de hasta secuestros de alienígenas. Es una cosa loquísima. Y seguimos a Kataloyuk en Turquía. Otro lugar incluido en la lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el año 2012 es el sitio neolítico de Kataloyuk, el sur de la península de Anatolia, Turquía. Este asentamiento, formado por un numeroso conjunto de casas sin calles, fue el más grande de Oriente Próximo durante tal periodo, y se calcula que su población debió oscilar entre las 5.000 y 8.000 personas, aunque se estima que en los momentos álgidos alcanzó los 10.000 habitantes. Sin embargo, hacia el año 5.700 a.C., la civilización de Kataloyuk desapareció sin dejar rastro en la vida. Aparte de imágenes de paleontólogos que hoy en día están excavando esas sierras donde ellos estuvieron para encontrar sin duda algún artefactos del futuro que nos dejan mucho que desear. Eso sí, es una locura completa. Pasemos a las Olmecas. Los rastros más antiguos de esta civilización son del año 1400 a.C. y también se fue a considerar la madre de otras culturas mesoamericanas. Son reconocidas por sus edificaciones y las enormes cabezas de piedras encontradas hacia más o menos el 400 a.C. La mitad de su territorio estaba despoblado, probablemente por cambios ambientales y la actividad volcánica en la zona. Otra teoría es que fueron invadidos, pero nadie sabe exactamente por quién. Así es, nos deja la pregunta al aire de quién fue los que invadieron a esta civilización, a esta tribu, a este grupo de gente que ya estaba muy bien acentuada. Fueron no cosas de otro planeta, fueron realmente otras civilizaciones que ¿para qué las querían atacar si no se iban a adueñar de las sierras? ¿No dejaron rastro alguno? ¿Y por qué entonces se evacuaron de ese lugar? ¿Será y fue realmente la actividad volcánica la que dejó bajo cenizas a toda una población, a toda una ciudad por completo? No lo sabremos y nunca lo sabremos hasta el día de hoy, mi querido panda. Y pasamos hacia los navateos. Nos acercamos hacia la imagen de la miniatura, así que mi hermano menor panda te reto mejor dicho que eres un me gusta de una vez a este video. Este pueblo se localizó en el siglo VI a.C. y en parte Jordán, Canaán y Arabia fue la capital de la ciudad de Petra. Eran la parada principal en una línea comercial de sede, joyas, especies, marfil e incienso. Y hacia el año 4 d.C. todo el pueblo dejó la ciudad sin razón aparente. Tras años de haber sido conquistados, las evidencias indican que la ruta comercial se movió hacia el norte y sin ella no pudieron subsistir, así que simplemente se fueron en un enorme éxodo. Y no dejaron rastro alguno de qué fueron y qué serán. Y pasamos de hermano menor panda a la imagen de la miniatura. El real y documentado caso de la sirena fija del Six Cakes. Y sí, mi hermano menor panda, si no esperabas que esto fuera real, estás totalmente equivocado pues porque a continuación te presento lo que sería una de las sirenas que también demuestra que todo lo que hemos pensado por años ha sido totalmente real. La historia de la sirena fija en los Estados Unidos ha comienzo con la llegada a Nueva York a mediados de julio de 1842 y uno inglés conocido con el nombre de Dr. Griffin, el cual traía consigo algo que proclamaba la única sirena encontrada realmente hasta el día de hoy. Llegó a ser esto tan increíblemente revolucionario que los investigadores creían que esta famosa sirena fija fue confeccionada en Japón en torno al año 1810. Pero como el hombre desapareció, no se dejaron datos de realmente de qué era esta sirena. Se quemó más tarde, hace un par de años, en un museo y quedó totalmente desfigurada. No se ha podido esclarecer realmente de dónde la sacaron. Con ustedes les presento a la sirena fija, una de las más increíbles en muchos años. Y bueno mi hermano menor panda, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue así me puedes regalar tu cintura, su me gusta, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima ocasión y hasta la próxima. Adiós. El terror en la puerta de tu casa.